contenta, tengo unos compañeros en la universidad que realmente aprecio y bueno, la verdad es que estoy muy acostumbrada a San Juan. Bueno, ¿y hace cuánto que estás? Seis años, este es mi sexto año. Bien, bien, y bueno, ¿y cómo llegaste? ¿Cómo se dio todo para que vengas para acá? Bueno, yo en Bolivia estaba buscando perfeccionarme en el piano, estudio desde muy chica y bueno, por las condiciones allá en piano clásico, realmente sabía que necesitaba salir del país, así que bueno, justamente Ana Inés Aguirre y Javier Villegas fueron a La Paz, Bolivia, a dar un seminario en el Conservatorio Nacional, al cual yo me inscribí, ahí los conocí y bueno, después digamos que me di cuenta que tenía muchas cosas que aprender de Ana Inés y ella en un principio me dijo que podía venir a San Juan a tener clases particulares con ella, ver cómo podía ser mi avance y vine el año 2017, estuve un mes y ya después me animé a venirme a estudiar y entré al profesorado universitario en piano y a la Tecnicatura Superior en Interpretación, que ya la he terminado. Ah, ¿sí? ¿Ya has terminado todo? Toda la Tecnicatura, sí. Ahora estoy en las últimas materias del profesorado universitario. Bien, 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 bien. O sea, ya has avanzado bastante entonces. Sí, aunque bueno, la pandemia me ha... Influyó, tal vez me hubiera gustado terminar un poco antes, al menos la Tecnicatura, pero bueno, igual todo ha sido un aprendizaje. Bueno, y hablando de eso, también me contabas que estás también participando como ayudante, ¿no? Sí, así es. Tengo alumnos en la cátedra y bueno, la verdad es que es toda una experiencia enseñar, aprender a enseñar y bueno, también nutrirme de los otros maestros de la cátedra que realmente son muy buenos y entregados. Así que bueno, estoy contenta por poder no solamente perfeccionar mi carrera artística, sino también aprender a enseñar como se debe, o lo mejor posible, al menos. Estamos escuchando un poquito. ¿Esto en dónde es? Eso es en el Club Social, si no estoy mal, el año 2019, antes de la pandemia. Fue en un concierto llamado Música desde las raíces, en el que estoy interpretando justamente una cueca boliviana, que también voy a interpretar esta noche en el concierto. Bueno, porque eso también veíamos, ¿no? Como que el concierto va a tener dos partes, ¿no? Así es. El show de esta noche. La primera parte va a ser de música, digamos, del repertorio clásico, romántico, en el que voy a interpretar Rachmaninoff, pues romántico, Schubert, Chopin. Y bueno, la segunda parte va a ser de música boliviana. He querido aprovechar esta oportunidad para dar a conocer un poco los ritmos y el folclore boliviano, pero a partir del lenguaje académico, la escritura académica para piano, que es muy interesante y hay mucho repertorio también en Bolivia. Mira qué bueno. Va a ser, me imagino, todo un desafío y una emoción, ¿no? Poder tocar esa música esta noche, ¿no? Sí, así es. Es bastante contrastante un estilo con el otro, ya que, bueno, uno viene de Europa, de años en los que, por supuesto, no he vivido. Y bueno, viene la otra parte que tal vez me siento mucho más identificada porque es música de mi país, pero que a la vez es todo un reto mostrarla y hacerle gustar al que escucha, que no la conocen para nada. Y después hay otro dato y otro detalle con respecto al show de esta noche, que es muy especial, ¿no? Obviamente, primero porque fue un premio que ella obtuvo en el 2019, por lo que acaba de decir, que va a tocar y demás. Pero además, nos contabas, Giselle, fuera de cámara, y está bueno para mencionarlo acá en la entrevista, que va a ser tu primera vez como solista en el escenario. Así es. Es la primera vez que, bueno, vamos a estar el piano y yo solamente. En otras oportunidades he tocado en el auditorio, pero como parte de otros recitales, con compañeros míos. Esta vez, simplemente yo. Sí. Así que, bueno, es una gran experiencia y una fecha que realmente estaba esperando con ansias. ¿Nervios? Siempre. ¿Sí? Siempre, siempre. Ajá. Bueno, es algo que en realidad es bueno, creo yo, porque en parte estás preparando para algo muy especial y pasan cosas inesperadas en el escenario. Y, bueno, obviamente controlar los nervios es un reto, pero son parte del combo, digamos, ¿no? De poder hacer ese momento tal vez lo más mágico posible. ¿Y has tenido la posibilidad de tocar en algún otro lugar, acá en la provincia, o solamente en el auditorio? En el club social. Sí. Y en el aula magna de la universidad, de la Facultad de Humanidades y Artes. Si no me olvido. Ah, en el Teatro del Bicentenario, pero como parte de un festival, de Festival Indiana 2019. Sí. Bueno. Si no me olvido de alguna otra sala, creo que esas he podido conocer aquí en San Juan. Bueno, has podido conocer entonces bastante. Sí, sí. Ajá. Así que bueno. Y bueno, y esta noche en el auditorio, que es un muy lindo lugar, ¿no? Sí, la verdad es que para cualquier músico es un sueño cumplido tocar en el auditorio por su acústica. Realmente es un lugar de los más lindos de la provincia y bueno, junto al Teatro del Bicentenario justamente tenemos esos tesoros. Bien. Bueno, Lisset, la verdad que desearte todos los éxitos para esta noche. Si querés realizar de vuelta la invitación para toda la gente que está del otro lado, porque es entrada libre y gratuita, además. Exactamente. Los vuelvo a invitar entonces esta noche, jueves 23 de noviembre, a las 21 horas, recital de piano, Los sonidos que habitan en mí, en el Auditorio Juan Victoria. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está, Lisset Claros, 26 años tiene, sí, intérprete y concertista de piano, que bueno, se va a estar presentando esta noche entonces a partir de las 21 horas. Ahí estaba, ¿no? La invitación que estaba realizando ella recién. Así que bueno, para esta noche también una linda opción para ir a ver y a escuchar este recital de piano, Los sonidos que habitan en mí, ¿eh? Así que ahí la invitación hecha para todos nuestros televidentes y oyentes también de la radio. Bueno, gracias, Lisset. Muchas gracias, Santiago. Muchos éxitos. Son la TV. Bueno, continuamos con el programa del día de hoy, 29 minutos de las 11 de la mañana. Pasamos para el otro sector del estudio, ¿sí? Vamos a ver cómo continúa, cómo viene el avance. Mira, ahí está. Compañera, todo tuyo, a ver cómo sigue eso. Muchas gracias, Santi. Qué linda entrevista ahí con la pianista y honor de que nos representa.